La verdad estamos muy agradecidos con Dios en primer lugar y le damos la bienvenida al arquitecto, me imagino como representante de Cementos Progreso, y bienvenido a Paxur, especialmente en el nombre de nuestro señor alcalde municipal, don Reyes Patal. Arquitecto, bienvenido, y le damos el mejor de todos los días. Gracias. Bueno, gracias por la invitación también y por abrirme las puertas a esta capacitación. Entonces, yo les traía preparado a hablar un poco de cemento, los tipos de cemento, porque son varios las resistencias, propulsiones, y también quiero empezar por cómo se fabrica el cemento. Yo no sé si ustedes saben cómo se fabrica el cemento, tienen una idea de cómo se fabrica el cemento. Es medio, medio, no hay 100% solo pequeños comentarios de los arquitectos, ingenieros, pero, sí, que alguien que fuera tan especialista que nos diera, ¿no? Ahorita, yo, antes de hablarles de concreto y proporciones y todo, siempre les digo cómo se fabrica el cemento, para que ustedes puedan entender un poco el proceso. Arquitecto, ¿cómo se llama el tema? Ah, vamos a ver varios temas, vamos a ver fabricación de cemento, es un tema, vamos a ver tipos de cemento, ¿cuáles son los otros tipos de cemento? Vamos a ver proporciones, vamos a ver elaboración de concreto, y si nos da tiempo vamos a ver estabilización de suelos, y instalación de aguquines. Sí, nos da tiempo de ver todo eso. Sí, para seis partes. Seis temas. Siempre antes de empezar, yo, ustedes, me imagino que todos los que estamos aquí hemos hecho concreto. Lo hemos hecho así, nosotros propios, con nuestras propias manos. Ahora, cuando nosotros hacemos concreto, ¿ustedes han visto nuestra marca líder, cuál es, o sea, el cemento que más se comercializa como cemento es Progreso? ¿UFC? El UFC, sí, ese es de UFC. ¿Y saben qué quiere decir UFC? ¿Saben qué quiere decir? Yo no. Es uso general en la construcción. Es UFC, uso general en la construcción. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando nosotros usamos este cemento, lo podemos usar para todo, para todo elemento estructural, desde lo que es cimiento, vamos a, vamos a, podemos usarlo para cimiento, columnas, losos, losos, pisos, ahora, ¿ustedes se han dado cuenta cuánto dice de resistencia que es este cemento? Viene dado en PSI. PSI es tu brazo libre con rato. ¿Cuánto dice que tiene resistencia? Está en 4.000 lo primero, pues salió en 4.060. Ajá, 4.060. Eso quiere decir que nosotros podemos hacer con este concreto, con este saco de cemento, desde un concreto de 1.000, 2.000, 3.000 hasta 4.000 PSI. Pero cuando nosotros lo hacemos en obra, o sea, cuando lo hacemos así como en una concretera, o lo hacemos a mano, así terciado en el suelo, difícilmente vamos a alcanzar estos 4.000. Se alcanza hasta los 3.000 PSI. Ahora, ¿qué creen ustedes que es más económico en cuanto a costos si hacemos un concreto de 2.000 PSI a uno de 4.000? ¿Qué es más económico? El 2.000. Si hacemos uno de 1.000, ¿qué podría servir para un piso? O 1.500. Nuestra lógica nos diría que este es más económico. Si nosotros sabemos hacer y sabemos usar bien las proporciones, si tiene lógica. Ahora, si nosotros no sabemos de proporciones, si no sabemos nada, que no tenemos mayor idea de cómo hacer un concreto, va a salir al mismo precio este que este. Al mismo precio.